Mierda A ver que mueva esto, si no voy a tener que pararlo Porque he estado quitando cosas del directo ¿What? Y rápido soy Jejeje Vale Me escucho a mi mismo Cállate Lo tenía encendido y te he oído toser Yo no he tosido, eh Ha sido Rubenovsky No, no, a ti se te oye bien Si te oyes a ti Yo no he tosido, eh Pero me vas a quitar, ¿por qué me vas a quitar? No, si da igual que hoy se llegue un poquito doble Yo no soy tan exigente y asqueroso como vosotros Ya estamos Sí, sí, sobre todo buen corazón, ¿sabes o qué? Bueno, que pasa hay que tenerlo Por eso Tiene un corazón tan grande Corazón latino Bueno Vale Ya, ya me quito Yo estoy suscrito a tu canal No sé cómo se suscribe ¿Eh? No lo hagas, no lo hagas No, si es Lezar Es Jorgito Yo estoy suscrito a tu canal No sé cómo se suscribe No me sale botón A ver El corazoncito de arriba a la derecha Si está en verde Estás follow Follow me Y el botón de suscripción todavía no ha salido Hay que hacerse afiliado de Twitch Pues entonces sí Yo no me creí ni por dónde se salía Pero en fin ¿Dónde coño habéis salido? Estoy en los baños Es que es un hombre muy gordo Tú siempre estás en los baños, eh No te gusta Aviso Abandonando la zona segura Pues vale ¿En serio? ¿Son nivel 14 los dos o qué? Sí, yo, yo Vale, a ver Misión secundaria ¿Vamos al encuentro? ¿O qué? Tú pincha uno y manda uno Deja de respetar Deja de respetar Vale, pues ya está Que luego los vídeos no hemos hecho nada Vale, pues vamos, va Vamos al ataque Vamos al ataque No os preocupéis Venga, Lethar ¿Este tiene que...? ¿Eh? ¿Dónde estáis? Ah, está ahí El otro, el otro Venga, vamos Venga, vamos Aún estaba esperando Que buscara hasta la salida Y no en la gorra que hayan con gafa Necesito que alguien vaya a por ellas Ah, aquí no es donde nos mataron la otra vez, eh Es aquí, es aquí, es aquí Hay que coger, sí Hay que coger estas mierdas Ah Espera, espera que me... Si tú, eh Un momento Un momento Un monumento Vale, pues vamos Vale Buena Vale, vale Esto es otra cosa, eh Uh A veces aquí va a haber más tacos que en sopa Sí Guau, me están... Me pegan fuerte, eh Que des tonto Puede ser Vale, cúbreme, cúbreme Gracias Oh, una tirita Dame una bolsa de tirita Voy a poner más lejos Un supresor, de puta madre Viene por la izquierda Yo me voy por mi izquierda Mira, 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 solta, solta Mira, mira, solta, solta Mira, mira, solta, solta Mira, mira, solta Mira, sale, yúspale Me sentí que llevarta Ah, dale Ah, dale Camino, go, eh Le estás poniendo los maletines ¿Más? Vale Soy yo maletín Llámame Pero si en verdad eso es... Frickman Frickman Frickman, exacto Frickman Frickman ¿Por qué te ha pasado miedo? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Pues un disparo Sí, sí Me ha arrojado la oreja Un poco me me hace un piercing A mí también, eh Mira cómo lucha por su vida Mira cómo corre Ahí no me... Mira, no da igual A lo mejor te da... Cómo me gustan las metalletas ligeras En serio Cómo me gustan Me gustan La fibujilla Me dejé morir, cabrones ¿Más? Tres Dos Uno Ya está Completado No, no Cuidado que vienen por la derecha Por el autobús Por el callejón Hay que poner martines Hasta los tres Bombaba ¡Hala! Me ha dejado ciego Es una lástima Que los coches no exploten La verdad No, tienes que decirle François Si no, no va a salir No, no le gusta No, no le gusta No es François No es François Antoine, es Antoine 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 Mayo ¿Cómo Antoine? Matea esto, matea esto Buena Matea esto, matea esto Buena, buena ¿Lo haces? ¿Lo haces? Gracias Yo Yo estoy viendo Que las cosas perdes Ni me molesta cogerlas Pues cogelas Las pones en basura Y las vendes Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vale Otra misión Va Si, si Te recoge lo que quieras Como que otra vez Ah, ya se pega No, esa está Esta sí Vamos Eso no se vende Un reloj tan chulo Como el tuyo No estoy de broma Creo que me estoy poniendo Enfermo de la bestia basura Que hay Aquí No puede entrar al metro Sin que te salte Un grupo de saltimbankis Y los taxis Dios Los taxis ¿Para qué lo hacen? Me saldría mejor Coger yo al coche Venga Si sabes que te encanta Estar aquí Cariño Me encantas tú Que no es lo mismo Vamos ¿Estás bajo? ¿Esto es una cercadera? Hay gente debajo Hay gente debajo No, están aquí abajo ¿Dónde está el metro este? ¿Qué tal? ¿Has elegido misión? No No, no ha salido Han salido aquí Han reaparecido ¿Ya se han quedado Mi torreta? ¿En serio? Hay un morado Abajo Sí ¿Abajo o al lado? Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está por aquí ¿Me van a matar? ¿Me van a matar? ¿Tienes botiquines? Moriré Y empezamos muriendo ¿Vas tú o yo a casa? No, no, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estos que están aquí abajo Son de nivel 18 No, si no puedo mover Estoy muerto Estoy muerto ¿Y el carnet? Está muerto Yo creo que se te lo he dicho de recochineo Sí Joder, que me atrasco con todo ¡Hala! Es el que te quedas atacado en un tis pixel De los cojones Porque es el pixel maldito ¡Hala! Vale, sube para arriba Sube para arriba Sube para arriba ¿Que me suba yo? Sí, súbete No te quedes ahí abajo Que ahí te matan Son nivel 18 Joder De un tiro te quitan un cuarto de vida Por eso Por eso sabe a qué Bueno, eliges Bueno, eliges John, ¿me sirve? Sí, la tenemos al lado A la derecha No llega ni un kilómetro Vamos, venid Seguidme Llegar a esos Corre, coño Corre, coño Uy, es como una loca Va, va, va Va, va Va, va Va, va Mío, mío Que los enviguen los perros No Cerdo Cerdo ¿Por qué me lo has quedado? Dios mío Porque he llegado yo antes ¿Qué te ha dado? Nada No me ha dado nada Eso es lo por Eso es lo por No, 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 no Da puntos Sí, pero poquitos Pero ven, ¿te has ido por otro lado? Sí, se ha quedado atrás Vamos, gentuza Marquete 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 Lo va con la gente Jajate Que me ponen Penalización por copyright A ver Joder, vale, vale Joder Me han empujado y todo Vamos, coño Vamos, somos los geos españoles Hostias ¿Y eso? Ah, Dios Ya hemos perdido Apreta el botoncico Vale, atacar ahora A quemar se tocan Mira como quema Mira como se queman A casa Ahí estás mal, ¿eh? Buena Ya está el rugby En beber Inbebida Guau, guau A la derecha también hay, ¿eh? Rubinowski Granadita Granadita Buena Sí, ahí hay más gente Sí, ahí hay más gente Arriba, abajo La pared de al lado No vaya hasta delante No vaya hasta delante Te he puesto Te he puesto la torreta al lado, ¿eh? Qué guapo, ¿no? La granada Se que le ha tirado Yo Hostia Vale, hay un francotirador, ¿eh? Detrás de los pilares Han hecho más que el Jackson Eh, médico Por favor ¿Puedes? Estoy con el franco No, estoy bien No, por él Vale, ya está ¿Puedes ir al limpio? ¿Dónde? ¡Coño! En realidad Una vez más Se te pega El personaje En un coche o algo Sí A casa Arriba tienes una plataforma Puedes subirte arriba Por aquí a mi derecha ¿Dónde está Rubén? ¡Hostia! Me han matado Tiradme una colación, por favor Estoy detrás de vosotros Me han explotado algo Al lado que quieres No Y encima la barandilla Me dice ¡Súbete! Si ahora la barandilla No me deja echar ahí abajo Eso Anda, huevos Huevos ¿Dónde estás? A la escalera ¿Qué escalera? Si no puedo verla ¿Me he ponido debajo? Estoy subiendo por las escaleras Rubénowski Estoy detrás de ti Y a tu espalda Me hace subir para luego Decirme que baje Un cadáver ¡Un fiambre! ¿Estás bien? Hola Despierta dormilo No, no estoy bien Me han hecho pupita Es que no sé qué Me han explotado algo Al lado de mí Y bueno vamos He reventado Un grano Un grano Sí, me han arrepentado Un grano Sí, me han arrepentado un grano Exacto A mí que desgace Sí, porque ya muerto dos veces Dice, súbete Y cuando subo Y cuando subo No te he dicho dónde Se ha dicho que me tiraras una curación Pero si de arriba Ya no puedo mover No puedo mover No puedo mover No puedo mover La curación La curación Alá, venga Tírame Qué asco de tío Pasó Se me come hamburguesas No te lamentas Te lo voy a hacer Encima le pisas la cabeza Que no reviva el cabrón Muchas gracias Un tiramble Rescate Ay, me han dado Unas rodilleras nuevas Mientras mantengamos Alucinante Eres mi ídolo En moda y estilo de vida Podríamos Ver en ver Ver en ver Cuando todo esto acabe Con Kirimach Oh no, es el Chirocudeiro Con Kirimach Con Kirimach Vale, entonces Por lo menos en esta partida Todo Hell O Hellgro No, es Se llamará así Se llamará Chino Cureiro El Chino Cureiro Chino Cureiro Han vuelto a matar al Chino Cureiro Parar Ah, gracias Vale, elige misión Voy Cerdo Espérate que coja yo Ah, ya está mojón el cerdo En la boca Hola, mi amor Hola, mi amor A ver, escucha Está pasando algo muy gordo Tenemos que salir de la ciudad Pero ya ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Puedes Puedes hacer la maleta La verde pequeña Mételo básico Lo que necesites Que no vete mucho En un minuto te recojo Hay que darse prisa Cariño, ¿qué pasa? Es que Mira, si esperamos mucho Nos quedaremos atapados Van a bloquear la isla en una hora Vale, vale Haré la maleta Muy bien Vale Otra misión Vamos Vamos esperando Te encuentro Mientras te miras la polla Es de con la cabeza para abajo Ya, o sea Señor es suscrito Cuando mire que hacia abajo No es que está mirando el hombre Está mirando, está mirando Sente churra No hace falta agachar la cabeza Para mirarla Ah, claro Que la tiene que agachar Me va a jugar Me ooooh El rompe más cerca Que el rompe más cerca Va al río Río desde el puente Y nota como está la hua No te jodes Joder Que guarro Que cerdo Que el que va a ver El vecino de abajo Se queja, eh Son golpes Joder Wow Bestia A ver A ver A ver Me lo dice la que va detrás mía Hombre, porque me he parado Estaba delante de este gilipo Derecha Miralo Avisa Avisa cuando le sale de los huevos Todero Es un hijo de Satanás Es un hijo de Dan Es un hijo de Dan Su madre Su madre Su madre Superviviente Hostia ¿Por qué me disparáis? Yo Acabo de hacer un lojete nuevo ¿Qué? ¿Como Deadpool? Venga, correa ¡Hostia, ento el lojete! ¡Vamos! 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 ¡Muevete! Al morrano a cero Venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vas de animadora o qué? No Estoy vendiendo la divisa Para que haga las cosas No, 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 no Vale, a ver, callar Necesitaré ayuda Vale, ahí están los aliados Vamos para adelante A ayudarles ¿Qué te pasa? Eh, eh, que me están disparando ¿Algo habrás hecho? Aquí lo río en tres Cambio Nos encontremos contigo en breve Sinceramente, esta vez no he hecho nada Por una vez, ¿no? No te digo Porque nada, a tiempo Eh, voy a intentar rodearlos por detrás, eh ¿Cómo te gusta entrar por detrás? ¿Cómo me conoces? ¿Por qué me confías? ¿Corño? ¿Corño? Eso que si no... ¡Hostia, hostia! ¡Como pegan! Por eso yo me quedo aquí arriba A lo lejos En el espacio, hostia Eh, ¿qué haces ahí a casa? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! A casa ¡Qué me ayudes! ¡Una tirita! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Ugh! ¡De verdad! ¡No puedo vivir! ¡Vete controlado! ¡Argate de aquí! ¡Oh no! ¡Has matado al Chino Kudiru otra vez! ¡Tárgate de mi lado! ¡Tárgate de mi lado! ¡Que no hay suena suerte! ¡La suerte! ¡Joder! ¿Tres en fila? ¡Sí! ¡Joder! ¡Joder! ¡No la suerte a este tío! Es como... Lo de... ¡Hotshot! No me quedan... No me quedan armas Repartimos las balas ¡Prrr! Hay que proteger los suministros Estos de aquí ¡Joder! ¿Sabes si tienes huevos? ¡Yo no lo entiendo! ¡Sinceramente! ¡Nada! ¡Nada lo entiendo! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! Y se ha llevado todas las balas ¡Joder! ¡Justo tiempo! ¡Gracias por todo lo que hacéis! ¡De nada! Esto tiene un precio ¿Ves tú que... Estaba aquí por amor al arte? A ver ¡Muy buen trabajo! Ahí tenemos otra misión ¡Muévete! ¡Muévete! Vale, que a mí me ha salido algo azul Va, que le follen Toma por culo ¿Qué has hecho? ¡No te vayamos a... Te hace un gas No, no, por aquí no es Es para al revés Si miráis el mapa Lo que hace ¡Pero no le metas el cabezón en el medio! No, 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 si, está claro ¡Mira cómo hay planos! ¡Explota! ¡Mira cómo vuelan! ¡Pomba! ¡Aviso! ¡Un agente del equipo requiere infección médica inmediata! ¡Estaba ya escondiendo el minuto y se me ha escondido el cara de mierda! ¡Pues eso me ha matado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, tenemos que interrumpir el tráfico de armas ¡Ven aquí, coño! ¿Qué quieres? Hay que hacer esto, carapán ¡Carapán de centeno! Es que va envenenado Yo quiero esto Seguro que hay herramientas ¡Herramientas! ¡Cara que no he empezado! No nos he ido ¡Estás sus quietos! ¿Ha explotado algo? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¿Ha explotado algo de una estria aturdida? ¿El ha extintado? ¿El ha extintado? ¡Este aturdida! ¡A ver, estoy aturdida! ¡Este aturdida, por favor! ¡Este aturdida, por favor! ¡Este aturdida, tonto! ¡Ataquí, aturdida! ¡Se te sigue cortando! ¿Qué? Mira, mira el árbol ¡Vaya, vaya, vaya! Ya no Estaba flotando ¿Se sigue corrando o qué? ¡Este es...! ¡Hostia! ¡Vení de aquí, coño! ¡Vení de aquí, coño! ¿Qué pasa? Que hay una carta agua ¿Qué hay una carta agua? ¿Algo? Vale Si se ha querido yo, te dejo Te dejo, por amor Bueno, por ti el amor Cuanto está por el amor Si, yo también escucho un pim Pim Correcto Yo también no escucho Vale Vaya tela Es que me sonaba como lo del satélite Si Vale Amenazas 12 Hostias 12 12 Wow, hostias Si, si, 12 Las he detectado 11 11 No, 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 no No, 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 no Oh, me cago Si puedes hacer algo por la madre paty no morir un ratito Gracias. Venga, yo os cubro. Os cubro. Joder. Gracias, curandera. ¡Qué coño, cerdo, cerdo! ¡Cerdo! ¡Madre mía! Quedan unos cuantos, eh. De aquí ya tengo que bajar, ya no... Tengo ángulo de tiro. Sinceramente, me siento supermanco con los francotiradores. Se oye malísimo. ¡Cuidado! Guantes azules. No está mal. La casa, o sea que está como casi muerta. ¡Casi! ¡Estás muerta! ¡Estás muerta! ¡Estás jodida! ¡Estás jodida! ¡Basura! ¡No me ha besado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Solicitados refuerzos del JTF! ¡Me pica la nariz! ¡Un momentito! ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! ¡Lo tienes al lado! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¡A casa! ¡Te van por ahí, eh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, basura! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya que vienen más! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Quitándote el marido! ¡Córmelo! ¡Pues tu curación! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que se me pone delante! ¡Eso que p*** me te reviento! ¡Te digo que te quito esa de p***! ¡Este tío me traje una suerte! ¡En serio! ¡No debería de jugar con nosotros! ¡A morir! ¿Alguien me va a c*** o qué? ¿O los dos me vais a mirar? ¿Cómo? ¿Así? ¿No ves que la barra te estaba subiendo verde? Sí, sí, pero el otro se quedaba igual, ¿eh? No te podemos curar los dos a la vez, tú. Nos ocuparemos del resto. ¡Cura sana, cura sana! ¡Perdona, pero tú me has bloqueado y se ha ido corriendo! ¡Eres tú! Hombre, porque estabais los dos muertos. ¡Ay, que no! 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 ¡Ya está, ya está! ¿Es verdad? ¡Dale! Ya tenemos otra misión puesta. Yo no quiero, yo no quiero ir por él. ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Huevo huevón! ¡Huevo huevón! ¡Qué espado! ¡Dejo la huevo! ¡Huevón huevo huevo! Enemigos, enemigos 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 Yo que hago el recargado, empezamos a ir otra vez Ahí me ha hecho lo mismo Que cerdo Que cerdo Hola, una ayudita Hola, una ayudita Hola Que viene, que viene Que me muero, que me muero Que me muero Por que no veni Que te has metido ruchito que Ya me la me da Malparida, joder Dame que hay vida Va, vamos a jugar en serio, va Ahora ya en serio Gracias Esto no está recordado Hay una grabación Ahí delante Esto no está recordado Si Si Venir para acá, venir para acá Venir para acá Venir para acá A ver, que quieres Seguir otra visión Si no estás haciendo nada nunca Cuando estamos cuidándonos Cuando tienes que hacer la misión Si, si Oye, ¿tú te fijas en el mapa Cuando sale una grabación? Si En el minimapa Si De hecho estoy No puede ser No puede ser No hayáis sido Hayas pasado por al lado Hayas pasado por al lado Porque yo no he llegado a entrar Y nosotros no Yo no he llegado a entrar Tú has llegado a entrar Que has pasado Y has pasado Y has muerto delante De mi los dos Vale, si Pues que tú digas Por supuesto Y luego en la grabación Te lo diré Te lo diré Y dirás Muy bien Así Así Y te tendrás que caer En la boca Porque yo me daré Y torna Y torna Pero, ¿qué tienen? ¿Balas perforadoras de coches o qué? ¡Su madre! La boca te pierde. Sí, como todas las mujeres. Pues ahí no es. ¡Hala! El teléfono está aquí. 9-1-1. A saber. ¡Una bicicleta! Por aquí. ¡Puede mandar una ambulancia o algo! En cuanto podamos. Hemos recibido un número muy alto de llamadas en los últimos días. Pero mandaremos una enseguida. Quédese con su amiga hasta que lleguemos. Esto... El pelo. ¡Coño! ¡Está aquí delante! Sí, casi un poco más y les doy un beso. Vamos, gente. Los nuevos viewers. Ya somos 58. A ver si podemos llegar a los 60. Buena. Dice que si llega a los 69, enseña un pezón. Te enseño los dos pezones. No, no, no. Enseñaba a los pezones con los pelillos que le han salido blancos. Sus canas. Sus canas. Valientes. Ahí dentro hay alguna... Hay alguna cajada rara, eh. Verde. Yo también. Una mochila. ¿Dónde? ¿Dentro? ¿Mochila o... ¿Mochila dónde? ¿Mochila dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Están disparando, creo, eh. ¡Mochila! ¡Mochila! Vale, vale, vale. Estamos yendo al revés. Es por aquí. La gente está huyendo de ahí. Yo no veo la mochila. ¡Mira! Ahí hay algo. Que brilla. Atención, chicos. Tenemos nuevas tareas para hoy. Aquí hay algo. Un ordenador. Es lo que tenemos dicho antes de que... Y lleva un camión cisterna. Kosinski ha encontrado unas tabolas en las que hay que aplicar control de lasas. Que no huya ni uno. A todas las unidades. Barricada Riker en la 47OS con la novena avenida. Rubén. Rubén. Todo delante, todo delante. Se duele. Se duele, se duele. Se duele, se duele. Se duele, se duele, se duele. Se duele, se duele, se duele. Ah, hostia. Va, por la espalda. Aviso. Wow, wow. Sigue corriendo, sigue corriendo. Madre mía. Puerta, puerta. Aguanta, aguanta. Estoy curando. No has parado, no has parado. Joder, joder. Joder, joder. Uy, uy, uy. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Hostias. Pedazo de emboscade aquí. ¿La aparición? ¿La aparición? ¿Otra vez los tres muertos? Sí. Hostias. Qué cabrones. Tengo el aparato para reanimarme y me la han roto. Entonces, y a ti yo también lo he puesto y también me la han roto. Vaya tela. Es que han salido por la espalda bien dos grupos. Sí. Nos han hecho lo mismo de antes. No, no, no. No estáis escuchando cuando digo que han entrado. No estáis escuchando cuando digo que han entrado a hacer. No estáis escuchando cuando digo que han entrado a hacer. No estáis escuchando cuando digo que han entrado a hacer. No estáis escuchando cuando digo que han entrado a hacer. Espera, decía, no te escuchaba. A ver. Vamos, tío. Echa un vistazo. Otra por aquí. Venga, venga. Vamos otra vez. No sé si seguirá a ruego, porque el que te sigo, terminamos en... Aviso. Está abandonando la zona segura. Vale, pero yo no sé dónde. Joder, macho. Derecha, derecha, derecha. Recto, recto, recto. Porque ese es el que tiene las misiones en el mapa. Enénééééé. Eso lo pasa por hablarte bien. Pero no de Asquerosa como llegar. Ahí están. Te has fallado un perro leproso, se le queda chorrada la intervención, luego se me. Yo también. Es... Qué desagradable. Uy, sale más. Uy, sala. Yo también, yo también te quiero. Te quiero correr a mi personaje. Porque le pesa los huevos. Nada, los dos gilipollas. Ayúdame. Aquí un eco. Recuerda que os acaricie con un guante de lija. Hay un eco, hay un eco. No ven, no ven. Si ya no cabe más gente aquí. Pues no sé, pero si hemos venido ya por aquí dos años para hacer esa misión. No quiero decir nada. Corred, corred, corred. Yo creo que nos han dicho, estos pobrecicos necesitan subir de nivel rápido. Tranquilo. No me puedo tranquilizar. Quédate en medio. Dololo. Dololo, Dololo. Dololo, ¿qué? Fuerte, coño. Me está hablando Alex. Pues, pues, vale. Cuando muramos, cuando muramos. Vale. Si es que nos metemos en una, entre una batalla de bandas. ¿Qué mandamos somos nosotros? No sé si es verdad, porque últimamente... Muerto al mirarlo. ¿No será porque le disparaste? No. No. Eh... Solamente porque le insultan un poco, así de lejos. No. ¡Muerto! 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 ¡Está muerto! ¡Muerto! 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 Vale, entonces estas que acabamos de matar son los que nos salen por la espalda. Pues, no lo sé. Ahora cuando vayamos allí, tenemos allí. Sí, no. Si, yo estoy esperando a ver si Se recargan las habilidades y poner una torreta detrás Puede ser Vale, ¿lo tenéis todo cargado? Si, si Vale No usa nada Vale Estaría bien Aquí han ejecutado gente, están atados Pues que es bien Vale, hay que situarse A ver dónde está Vale Claro Claro Si no da tiempo Solo puede quedar uno ¡Os quedan segundos de vida, capullo! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Me está joblando la paciencia! ¡No! ¡Está inspirado! ¡No! ¡No la matamos nosotros! ¡Por favor! ¡You know what you said! ¡Non! ¡No la matamos nosotros! ¡Aquí va la patada para cargar un q&a! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Dónde vas, Pijin? Objetivo completado Vale, ahora que tocamos la caja Y es cuando nos rodean Cuidado, ahora vienen por detrás, ¿eh? Míralos ¡Uh! Tendré bastante prisa ¡Saidid ahí, salid ahí! Avanzad hacia ellos ¡Que nos rodean! No le he dado, me lo he cargado ¡Guau! ¿Dónde estás? ¡Hostia, están aquí! ¡Sale aquí, sale aquí! No podemos acercarnos Es que me he metido ahí en esa puerta Digo, de aquí no me podré enviar Ya, yo está... Yo he abierto la puerta de la casa Y me he abierto de detrás Aguanta su foco a mojo... A ver... Por mojones Joder... ¿Tú ves ahí? ¿Tú ves ahí? ¿Tú ves ahí? Pero es que justo... Pero es que... He estado... He estado aquí, ¿vale? Y de repente esa puerta de aquí Esa de hierro Se ha abierto ¡Hostia, mierda! ¡Mierda! ¿Qué hay cosas? Sí, sí, voy Que también se me han quedado todas ¿No ha sido nada? No, vivo en el callejón Donde te ibas a meter Ahora tengo que ir fuera también A recoger Mis prendas Nada más salir al callejón A la izquierda Y una caja En una puerta El coche aquel que he dicho yo Vale, ya hemos acabado con esta misión Nos ha costado, ¿eh? ¿Qué cojones? Las mochilas, ¿eh? Las mochilas, ¿eh? Ah A ver, otra misión ¿Por qué? Yo suponía que tenía dos albergues por aquí Y ahora no encuentro nada ¿Y dices que dentro del callejón había cosas, Rubens? Eh, sí, donde ibas tú Hay una mochila Una caja No sé dónde ando Yo estoy andando por toda la... Porque está abajo A la izquierda Es un callejón Tú sabes que hace una X Tú sabes que hace una X Tú sabes que hace una X Vale, ¿te vienes, Gorty? No Ahí, a la derecha A la derecha, ahí Es una raya Cuando te metes en el menú Y luego no se pone... ¿Estás intentando provocar el infarto? Te queda todo ahí Ya, es verdad Me recuerda una vez a lo del Destiny Ah Estoy escuchando una mochila, ¿eh? Cuidado que explotará ¿Lo dices con segundos, cabrón? No Que hay piezas Vale, está arriba Una puerta ¿Has visto las nuevas películas que han metido en Netflix? Rubenovsky ¿Cuáles? Una de una berenjena Espérate, voy a buscarte ¿Dónde estás? ¿Estás más adelante que nosotros? Se han encontrado las mochilas La portada de la película que te estoy diciendo, ¿vale? Es una berenjena Mora Espérate, espérate ¿Qué os busco? Porque... Tira, tira más para atrás Tira más para atrás A casa ¿Sí? ¿Sí? ¿Más para atrás? Salgo al callejón y... Vale, aquí en la tienda Hola Aquí tienes caja Y aquí en el otro lado tienes otra caja De piezas Vale, gracias a mi le Oye, qué educada Oye, es una barrio bajera Lo agotéis de menos, ¿ves? Vale, aquí hay un móvil o algo Me aburro aquí Oye, hay un móvil aquí Oye, hay un móvil aquí Oye, hay un móvil aquí Oye, hay datos, mira, datos, mira Aquí arriba, aquí arriba Vale, vamos Vale, vamos Oye, hay un eco Es un eco Y mochilis Y mochilis Y mochilis Cerdos Mico estaba allí Me reconoció y me dejó entrar Joder Qué mal rollo Sí, se puede Sí, se puede Sí, como se ve oscuro no sabía Yo sabía Yo sabía Yo sabía Se podía Oh, dios Vale, bajar Qué linda Pelina, pelina Cerdos Cerdos Mirálo, un jamón ¿Cómo? ¿Cómo? Inténtelos más tarde Me han tirao ¿Cómo que te han tirao? Mira Delta con Sí, sale como Con una X su nombre Seguro Seguro A ver que entre ella Porque Analizando datos A ver dónde reaparezco Hombre, ¿dónde hay que aparecer aquí? ¿A lo nuestro? No, normalmente reaparezco en las casas ¿Qué pone? ¿A ti cómo te sale? Bien A mí también está Entrando una suadera El número de nivel Sale una X Yo por eso tengo un ventilador Al puesto Sí, nosotros también Tenemos un ventilador Que te doy una hostia De reviento Nosotros tenemos que tener la puerta cerrada Porque si no Aquí No se va a hacer nada Marca una flecha para allá Ah, vale Ah, vale Ahora para el tejado Vale, pues baja Aquí donde estamos nosotros Hay un datos 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 Yoli 5 está vivo Yoli 5 está vivo Ya sabes cómo acaba la historia Cuercos Cuercos Seguí Seguí Siga aquí Siga aquí La casa Ah, vale Ah, vale Que hay algo ahí Busca 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 No sale nada No sale como que No me he puesto No me he puesto Para cogerlo Es como una brújula La brújula Aquí hay algo más, eh La bruja Aquí 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 Tres de cuatro Localizando a gente Ah, hay que ir por aquí Que me imagino que sea por el callejo Por aquí Por aquí Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Mirado, peña ¿Otro? ¡Hostias! ¡Hostias! Que no soy Pedro Sánchez Joder, necesito un cargador amplio Cubridme ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete! ¡Venga, ataca, 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 maldito! Aquí, ah, es verdad, el Callejón es verdad, tienes razón, una vez que tienes razón, tienes razón. A mí también me sigue marcando eso. Mira, analizando datos otra vez. Tírate para adelante, coño, tírate, coño. Hostia. Sí, Ben Gibson. Ben Gibson. Joder. Aun estando el barrio este así, está mejor que el mío. El tuyo es que parece un campo de batalla. ¡Qué bonito! Eh, no es por nada, pero estamos rodeados, eh. Sí, sí, por eso, he disparado ahí. ¿Nos has llamado? Para que venga, vamos. Hostia, hostia. Pero no sacas por fuera. La has puesto y la has quitado, pero quítate del medio. Tío, te has metido un recortazo que flipas, ¿no? Por ya. Esto, guau. ¿Quién coño se le ha ocurrido la idea? A ti. No, de pegarle el tiro al zombie ese, al muerto. Zombie, aquí no hay zombies. Al muerto chungo ese. Vale, venimos para acá. Ores,隊... Veyate, veate, veathe. Ve8, yo, veate. Una oficina, lo de la oficina. Que se me olvidaba ser el trabajo. Tengo el móvil, yo entiendo el móvil. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Arriba? No, quédate ahí, que vaya este capítulo. Si lo tiene en el mapa. A todo el personal, los Rikers se han fortificado en un parque de la 52. ¿Cómo? ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos para allá. ¿Pero no va a venir a por la hora? ¿Esa? ¿Este tío? ¿Este tío? ¿Va a subir? ¡Que se estaba buscando! Sí, sí. ¿Dónde estamos? ¿Pero cómo te has alejado tanto, Carapán? ¿Están pa verga? Anónimas. Estoy escondido. Tú déjalo. Tú déjalo. Tú déjalo. Tú todo y no se entera. Me aburro, tío. ¡Corre! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Ya salió corriendo! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Molines! ¡Molines! ¡Han matado a Chirocudir otra vez! ¡Tiene algo que no se... ¡Otra! ¡Una! 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 ¡Otra! ¡Una! ¡Otra! 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 ¡No puedo! No puedo... ¡Romer! No tengo respuesta. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pida! ¡Vuera! ¡Mag continuer! ¡No puedo! ¡Noooo! No, yo estoy... Es que ya ni me muevo. Estos seis... Te uno amarillo. Eso es que... ¡Madre mía! y encima justamente la única salida de la escalera y están frente de ellos sabes que lo quieren si no tienes una que valga la pena a ver abastacimiento si vale va he subido yo nivel y ahora me falta un cuarto de barra si a mi también falta un cuarto de barra un poquito más porque no matas a nadie claro me matan todo el rato ya está ya tienes un arma flotando a tu alrededor que yo porque no me han dejado win si dejarte tirado que cabrón ¡Qué cabrón! Tranquilo ¡Qué fuerte, fuerte! ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Ay, oh, ay, oh! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ey! ¡Salude! ¡Ay, madre mía! Bueno, ¿qué? ¿Continuamos la muerte? ¡Espera, espera! Estoy poniendo una... Podría ir a dar mejor Sí, sí Sí, las palitas están aquí ¡No me ven! ¡No me ven! Vale, vale, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayúdame! Si haces esto seguro que no te hacen caso a los cabrones Yo no lo hubiese hecho tampoco ¡Qué cojones! ¿Ya estás? No, que creía que era... Que era un ladrón, ¿sabes? Que están ahí esos... Están quedando los cadáveres ¡Joder! ¡Joder! Esto es lo que mola, que puedes disparar a través de las... Verjas Sí, a través de los cristales de los coches, eso está bien Sí, a través de los cristales de los coches, eso está bien Aquí hay algunos... Hay algunos juegos que los coches son blindados Vale Vale, ya tengo todo puesto Vale, ¿ya estás? Y es que... Y es que... Tenían, tenían... No sé, no sé Tengo una botella De nivel 21 Perdón, perdón El nivel, pero... Me da 21 Vale, vení para acá 9 Pues me bajan mucho la vida La caja La caja, la caja, la caja ¿Qué quieres? ¿El bote? ¿O la caja sorpresa? Es una gracia, una gracia Tienes dinero, llévate Llévate No, pero eso mola más Lo de los Simpsons Dice ¿Quieres los electrodomésticos que te ofreces? ¿Mister? ¿O la caja misteriosa? La caja, la caja Anda que se lo piensa ¿Dónde vas, Rubén? No es en el padre de familia No es en el padre de familia No es en el padre de familia Que encuentran una caja o un yate Sí Sí Y dice ¿Y en la caja puede encontrar un yate? Y me dice ¿El yate para qué coge la caja? Claro Lo que te digo En los Simpsons Cuando va a hacer la inspección De la fábrica De... ¿Sabes la central nuclear? Sí Sí Lo que dice el este, se os van Dice ¿Qué prefiere? ¿Eletrodomésticos ahí que le exprese el atractivo Slicers? ¿O la caja misteriosa? Sí Y hace el este La caja, la caja ¿Para atrás, para atrás? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ah, no sé, yo sigo a esta ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bonito es? ¿Qué bonito es? ¿Qué confianza me tiene? ¿Qué confianza me tiene? Sí, es que por un momento también estaba criando... Estaba criando en el Papá Noel ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? ¿Qué quiero? Yo soy el... Yo soy el puto Papá Noel ¡Co**o! Mira como corre, mira como corre ¿Quién es mi zorra, he? ¿Quién es mi zorra? ¿Dónde vas? Eh, curadazo ¡Fua! Hola, hola. Me estáis recordando al negro ese que manda en el vídeo. No, no, no. ¿Qué has faltado tú? ¿Cómo puedes ser así de repulsivo? ¿Cómo que será así de repulsivo? ¿Esto Rubén? Está yendo por el otro lado. ¿Es un atajo por aquí, no? No. Ir con este es mala idea. Porque me mataran a mi. Y el mujer allá. Claro. Gracias por el loot. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Aquí hay enemigos, vamos a matarlos. No aburres, no aburres. Pepe. Pepe. webter y sonidos. Ah un... era uno. Muy bien. Buena. Por ahí no es Por ahí no es Sí, hay Herramientas Herramientas Esto Aquí, aquí Aquí hay herramientas ¡Cabrón! Hijo de perra No veo nada El karma Aquí hay enemigos, ¿eh? Coño Oye, ¿ha dicho darles por el otro lado? Darles, darles, dices ¡Ole! ¡Ole! Tienes vuestro papi, ¿eh? Eres vuestro papero Pejalito Pejalito Ya está, la batman Está esperando su turno Yo ya lo cogí antes Una pistolera Hostia, mira todo lo que viene por ahí Hostia, hostia Una vez le pegas un tiro certero en toda la cabeza Y no con los catos Ya, eso me gustaba Del Borderland, con que le pegaras un tiro en la cabeza Así que los matabas A tirarme Ya ves, ya ves Vete a hacer un tobillo Es en el plenillo Se coge esto Que coja que Vale, aquí es donde nos han matado Ya estamos cerca Hay mochila, eh Aquí es donde se ha matado Vamos a morir Joder, joder A todas las unidades Barricada Riker en la 47 oeste con la novena avenida Guau Coño ¿Dónde va ese? Toma, disparo en el culo No Esa es la primera ronda Ronda, ronda Espera que te pierdo la onda De arriba Joder Como Duran va a matarlo Es la madre que los parió Joder ¿Dónde sirve ya este ángulo? ¡Buf! Ah, no, queda uno No Ya está Vale Solicitados refuerzos de la JTF Bien por detrás Peligro Fuerzas enemigos Aplicarse Joder 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 Me han pasado las palas por encima del gorro. ¡Hostias! Un coche como si se abriese a cerrar la vaca. ¿Vas tú? Sí. ¡Uy! Sí, sí, me he quedado en borde. ¿Para qué haces allí, enemigos? Estará complejo, mon. ¡Guau! No lo sé. ¡Toma un cadamelo, cabrones! ¡Qué rabia me da cuando estás disparando un pavo, estás a punto de matarlo y se te acaban las balas! Te da uno. ¡Bajo de ti, Rubenovsky! Y acaba de decir que te den por culo. Lo he escuchado yo, eh. Sí, yo también. Es más, cabrón, tío. Acabo de ver un pavo como estaba paleando a un muerto. ¡Joder! Eso es lo que he dicho yo antes. Estaba ahí pegándose a la golpes con ese. Sí, sí, pues ya está. Ya me lo cago. Vale, pues a ver si llegamos a donde tenemos que llegar, ¿va? ¡Pum! 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 Hay un chat. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! No sé cuántas veces hemos intentado llegar a donde tenemos que llegar. ¡Venga! Te gusta dar vueltas a lo mismo. ¡Era muy aburrido! ¡Aburrido! ¡Aburrido! A ver, ¿dónde estamos? ¡Una tienda! 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 Me está disparando con una pistola y me está reventando. Izquierda. Tira la cabeza. Izquierda, izquierda, por aquí. Estamos llegando. What? Hay que subir por arriba del tejado. Hay una de las escaleras Por favor, cállate Venga, que la pyme Ha llegado tan lejos Este es nuevo Y así actualizamos el mapa también Mejorcito Tiene Sí, tío Venid a comprarme a mí Que yo tengo buenas miedas Tengo una mierda que flipa Yo tengo las mejores miedas en oferta Las tengo duras y blanturris Dice algo que tenemos que hablar con Wolvesden ¿Quién? Wolvesden Wolvesden, Wolvesden Wolvesden A ver, tenemos una de encuentro Tres de encuentro Vale Ya está la puta cabra Vale, ya podemos salir Que siempre me imagino mirándome esto Con algo raro Con algo así Dios Que perversión Ay, me tengo un todillo Mente sucia Ya lo ves Ya lo ves Lo ves aquí de allí Paneando Sí Hostia, ¿dónde vas? Tira para atrás de sustanciado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tirar una granada ahí Ya tira una Te la tiro yo una Dice divertido ahí Te vengas A donde tiro la granada Te la tiro la granada Ya no me Ya no era solitario ¿Qué? Malchinao Madre mía Me da que hay una ¿Me da que hay una Yo no? ¿A ella, ahí ya? ¿Qué decía? ¿Qué? ¿Maldita? ¿Qué? 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 Buena 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 Vas al revés Rubenovsky Y te van a matar Y te van a matar ay que asco se esta derritiendo corre 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 que se escapa el conejo vale vamos para atrás por aqui hay una caja morada esa voy 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 entrando enternos vale esa boquita de piñones tengo boquita de piñones tengo boquita de piñones las piñones te van a soltar la pata que te van a dar eso exacto tiene un perro cagando cómetela no te gusto nadie me gustan mas duritas si no hay que te megue todo el pecho aaaah no me gusta que cuando cuan esas que cuando caen se quedan asi como plasta aplastaditas joder que esta de un asco es mas bien plasta aqui hay un archivo que no quiero archivo mierda 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 a ti aaaah esperame te quiero estas cagando estas cagando de mierda come mierda come mierda todo el mundo conoce una buena mierda cuando la suelta se siente aliviado joder joder macho exacto que poeta la lluvia marrón eres como un angel eh me han dado puntos por la cara no porque le he dado botiquín a una que cerdo 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 eh para donde quede porque cada uno estaba de un lado con el pie seguime a mi es que este tio no entiende no sabe ven aqui ven aqui Ah, es de estos de... Ya, pero bueno, me ha venido ya, ¿no? ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Anda que este espera, hijo chuta! ¡Nada, nada! ¡Toma! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Dia, que me dejas estas cosas y dirás! ¡Mira la hija puta esta! ¡La huele, peo! ¡Está muy cabrona! ¡Ah, es que le has tirado una granada a la gente! ¿Qué coño hacéis? Menos mal que no pueden necesitarte... No, le has explotado una bomba, una trampa... ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! Yo no necesito disparar, han explotado solos, ¿eh? Va, va, vamos a estar aquí los dos. ¡Rápido! ¡Réventadlos! ¡Reventadlos! A veras, pides motos... Hay uno menos... Otro menos... ¡Otra! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué vale? ¿Están de rebaja social? No lo sé ¡Me muero, me muero! No te mueras, no te mueras, hijo Da igual, no es una perdida No nos importa Me morí Voy para allá Señor ¡No van a disparar! ¡No van a disparar! ¡No van a disparar! ¿Y cómo me he muerto? Me he muerto yo solo porque he querido Anda, que tú también Te he disparado desde lejos, Carapán Es tontada rabia Esta misión otra vez Esta misión no es Estamos repitiendo todo el rato la misma misión No me jodas Toma por culo esta misión Ya me estoy hartando Salid de aquí Son las nueve ya, eh Bueno, hemos hecho bastantes misiones, eh Así que lo dejamos ya Matamos a estos y paramos Que me has estado en el rato⁠ Yo estoy a punto de entrar en una riesgo de una botada Que me has dado bien arrae ¡Vas a ver so bien! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Cuando lo vez A la, viene de un rato Cuando lo ha hecho Y os quedo en el aire Y a la, la, la Y esto se quedará Se quedará Se quedará Se quedará Se quedará Se quedará Joder, ¿por dónde? Can si no son, macho Sí, sí Para hacer el mal siempre están a punto ¿Dónde vas? Este dice Pégate a mí O sea, quiero quitarme Que estoy pegado a la valla Para salir para atrás Mira de arriba ¿Cómo se ha subido el cabrón? Sí, pero no sabe aprovechar Tenemos aquí un lanzallamas al lado Sí, como no lo he visto Más Coño Oye, que me he ganado por atrás Sí Sí Joder, macho Mierda, mierda Joder ¿En serio? Joder, joder Que matan Hostia puta ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? La rebaja de corte inglés Que hay un morado ¿Alguien me puede curar, por favor? Ya, ya, lo sé ¿Dónde estás? ¡Ah, ah! Mierda Voy a hacer ti, Rubenovski Mierda Hola Hola ¿Qué tal? Mira, es que se me ha caído un céntimo ¿Me le puedes ayudar a buscarlo? Por favor Creo que está aquí, eh No, aquí No Aquí, aquí No Ah, no ¿Estás jugando? ¿Por qué no habéis vivido aquí conmigo, cabrones? ¿Dónde está ella? ¿No ves esas crucecitas rogas que hay ahí? No somos tiquines, somos nosotros Buah, ahí está tomado por culo Son los dos gilipollas más gilipollas del planeta Ya, vamos a... Están los juntos y los dos muertos juntos No te acerques a él, Ruben Vamos a parar ya, que ya estamos desvariando mucho, eh Yo no sé por qué te acercas a él A él es al que no hay que acercarse Fuera, fuera Fuera Dale, venga Buenas noches, gente Venga Que surzan Buenas noches Buenas noches